Un montón de mujeres Bueno pues entonces hemos llegado aquí con otro video ahí para ustedes siempre deseándoles lo mejor que allá en su casita pues se la está pasando de maravillas y si no se la pasa de maravillas aunque sea de rosado o verde pero de que se la pase bien mire aquí tenemos a Kari hola, ¿cómo está? bien, gracias a Dios Mari, y usted mire pues ¿cómo está? muy bien eso, ajá ¿y usted? muy bien, gracias a Dios ¿y usted? muy bien, excelente ¿y usted? muy bien ¿y usted? muy bien parada ustedes saben que cuando uno va a la escuela ustedes saben que cuando uno va a la escuela y le califican estaba excelente, muy bueno, bueno, malo y ustedes están muy bien pero no están excelentes eso significa que les falta todavía ¿va que sí? ¿sí o no? o están excelentes excelentes ah, bueno ustedes sí excelentes y bueno pues aquí estamos de nuevo con las chicas las guanacas chingonas igual pues el yes y pues ellas dicen de que les van a mandar ahorita uno besito a la cuenta de tres van a mandar besitos chicas besitos a los suscriptores a los suscriptores por favor uno dos y tres ay que rico a donde me cajeron solo digan a donde me cajeron va en el pecho 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 bueno pues gracias por tirarme besitos ahora allá los chicos tiran aquí besitos tiran ahí besitos a los suscriptores hasta el pecho ahí está a los suscriptores usted también no, ahí para ah bueno a donde le cajeron a donde le cajeron a donde le cajeron a donde le cajeron en el pecho pero se vale que digan enfrente a donde a donde le cajeron en el pecho pero pues así le voy a la puerta a los chiquetes mejor que voy mejor que voy con ella porque solo cuando la cajeron no es como se quiere no ser payaso ese equipo gana que no se ría y creen que a la Heidi la van a hacer reír ustedes no es esa es la tarea que tenemos ahorita con la Heidi no que tiene que es heridoso tiene que reír no 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 ya le explicaron ya bien bien que reír diga Heidi ya perdí ya perdí vaya vaya bueno pues entonces como estamos diciendo ahorita si que ya nos vamos al juego que vamos a hacer ahí pueden ver a las chicas de este lado que son ellas la número que el grupo número dos los dos somos el dos ahora ustedes ven el uno pero miren ahora ustedes ustedes siempre van los mismos va y por qué se escogen los mismos que van a estar a la revancha quieren y miren más adelante después de este video vamos a jugar semana inglesa usted nunca lo ha jugado y usted tampoco y usted Mari tampoco semana inglesa no va no pues ahí se pueden poner otros castillos que les pongan ellos como ya van ahí con en grupo pero ahorita como este video se trata de que si te ríes pierdes hoy no veas hoy si creo que la van a gantear hoy si van a perder pero pues vamos a comenzar como va a ser ahí uno por uno ah ok vayan a entrar en la silla como dice el video miren a mi si me gusta que cante el gallo si es bonito que le da miren una silla se necesita ahorita Jessy una silla bueno pues aquí llegamos de nuevo con más y más y más de estos chicos vamos a ver pues usted es la princesa usted es la que le dicen como le dicen a usted pues diga cachiflín bueno pues entonces miren pues algo que yo quiero saber él es del grupo suyo de nosotros de ustedes nosotros somos el grupo número uno entonces vamos a empezar a hacerlo reír a ustedes entonces él le va a empezar a hacer mi cura ahorita él va a empezar a hacer mi cura a Héctor ahora ya entendí vaya pues comience pues a la cuenta de tres anda sentate anda sentate bueno pues vamos a ver pues a la cuenta de tres uno uno ya ya ustedes no mucha solamente la persona si la cuenta de tres y aguántese y Héctor con quien va pues conmigo a la familia ajá usted no le tiene que empezar a hacer muecas hasta que el tiempo no comience ajá cabal no le hagas muecas si ahorita todavía no no le hagas muecas voy a contar a la cuenta de tres uno espérate dos uno dos y tres ay dios más blandito que a ver qué no no importa si con su propia cara se reír bueno digamos que y él es de tu compañero ahora va a cariño también cariño 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 no ahorita ahorita no cariño cariño siéntese cariño siéntese respire profundo como cuando la van a vacunar que le ponen la inyección y quien va Daniela la va a hacer reír vamos a ver pues la cuenta de tres uno uno dos y tres ah ya la paniqueo Daniela pero no se vale porque todos me hacen micos y pericos que no se vale no se vale no se vale vaya solo ella ustedes solo ríanse solo por reírse no se va a ponerla para allá la silla y solo ella que está en frente no porque entonces quien lo va a hacer ajá ajá no los demás ajá no los demás solo ríanse pero no estoy haciendo mi cura aunque miren uno dos y tres que Daniela es la que tiene que rebuscar miren lo que hace rascarse los piojos denle que ya está contarle algo si nunca ha vivido con ella pero es inventado y mire y usted ha querido vivir con ella no no ella dice pues algo aunque no lo haya pedido ajá apurarte ya cari se está riendo cari se está riendo ya si no sabe yo no vengo usted se la lleva de serio yo ya la hubiera hecho reír pero que no hablen Daniel va por mudo no pero es que ella me tiene que hacer o sea que usted si quiere ganar Daniela hágala reírte es que hay tantas cosas vaya vaya a quien le toca a quien le toca yo creo que es el canal donde hay solo gente seria Kiko no es que no se ríe no se ríe no la tray tan solo se le echa de mi 1, 2 y 3, hágala reír Y tan seria que he mirado Es que hablando la verdad lo que da risa es que todos se ríen de lo que hablan los demás Pero hoy ya estuvo, así comenzaron y van a seguir Vamos Jessy Vamos a ver nuestra historia